Ok, este, ¿qué opinó? A ver, ¿qué están dando? ¿Qué están dando? Chicos, ella está aquí, escóndense. Ok, ok. A ver, ¿qué es esto? ¡Wow! ¡Un ordenador! Bueno, también me llevaré la cámara para mi brother. Bueno, ahora sí ya me voy a ir. Por poco. Entonces tengo que firmar este, el papel, este que está aquí. Sí, si no, no vas a poder salir con eso. Ok. Ok, mi nombre es... Y, ok. Espero no contárselo a ella. O sea, ¿nuestra hija? ¿Sí? Eh, sí. Cuando le diga mi nombre se va a sorprender. ¿Cómo sea? Ya vete con ella. Dale, dale. Dale, muchachín. Sí. Ok, ahí voy. Ok, ahí voy. Ok, ahí voy. Ok. Ok, ahí voy. Ok, ahí voy. Ok, entonces ¿qué me tendrás preparado de regalo? Bueno, con mucho cariño para mi brother, aquí te lo dejo. Bueno, solo deja tomarnos nuestros refugios. Ok. Bueno, pues te lo dejo en tu cama, básicamente, ¿ok? Ok. Bueno. Aquí te lo dejo. A ver, entonces, ¿qué será? ¡Una computadora! A ver, ¿qué dice aquí? Dice, con cariño para Robbie. ¡Oh, muchas gracias! De nada se vea que te iba a gustar el ordenador. ¡Ting, dong! ¡Oh, voy a ver quién es! ¿Hola? Ah, eres el chico. Bueno. Pero, papá, yo quiero... Este... Si queriéramos a... Comer algo. Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres comer un pastelito? Pues vale. ¿Quieres sentarse? Sí. Sí, por favor. Bueno, yo pido el pastelito. No te preocupes. Bueno. Voy a pedir... No, por favor, querida niñita. Dame ese pastelito. No, es mío. ¿Cómo me dijiste? ¿Qué es mío? No, 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 no. No te preocupes, yo me encargo. No, no, no. A ver, niña. Dame ese pastel, mocoso. Levanta tantito tu vaso. ¡Ey, te miren, te miren! ¿Tú vaso? Sí. Ay, es que estoy grabando. Ay, estoy grabando. Bueno, pues este... Oye, me quedé sin palabras ¡Heliste mis sentimientos! ¡Mejor me voy! Pero dame ese pastel ¡Ok! Se ve rico Espera, me quedé sin palabras, me he sorprendido Sí, sabía que era buena idea Espera, ¿por qué toda la población está sorprendida? ¿Por qué? Bueno, excepto las botargas, pero bueno ¿Por qué todos están sorprendidos por lo que hice? Porque esa no es forma de tratar a una niña, pero bueno Mejor nos vamos a casa a comer algo mejor ahí Ok ¿Tú qué te quieres llevar? Solo yo me llevaré esta rebanada de pastel Sí, solo esta rebanada de pastel Ay, no me imaginaba que todos estarán sorprendidos, pero bueno Ahí vamos E bueno, ya no me quedé给 Тут que siempre te desviel Klima El claimante es bueno Eso no me l scallentar Unimas Bueno, ya no me puedes justo